¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? No encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente No existo más. Barcelona, siendo esposo de tus ritos, tu laberinto extrovertido No he encontrado la razón, porque me duele el corazón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia Y escribirte una canción Te quiero, Barcelona Ella tiene poder Ella tiene poder ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderoso ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderoso ¡Ella tiene poder! La razón Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia Y escribirte una canción ¡Te quiero, Barcelona! ¡Ella tiene poder! Barcelona es poderoso Barcelona es poderoso Barcelona es poderoso